Nos está llamando la colega Fernanda Vega ahora, entiendo que está lista ya para despacharnos. ¿Cómo estás Fernanda? ¿Dónde estás? Hola Hugo, muy buenos días. Nos encontramos en el sector de Plaza Perú, acá en la comuna de Concepción. Porque hace unos días nosotros ya estábamos abordando el tema del consumo del cigarro. Vamos a partir por primero la información que se conoció hace unos días de la aprobación de la Comisión de Medio Ambiente de un proyecto de ley que prohíbe el consumo de tabaco en lugares como playas, ríos y lagos. Esto es la línea del medio ambiente evidentemente para poder limpiar estos sectores, propiciar el reciclaje de lo que queda de estos productos del cigarro. Poder limpiar entonces estos lugares y que no se boten, por supuesto, filtros y colillas de cigarro en la vía pública como en patios, espacios al aire libre, de aeropuertos, teatros, cines, centros de atención o de prestación de servicios, supermercados, centros comerciales y en establecimientos de salud públicos y privados. Esa es la línea del proyecto de ley entonces de la prohibición del consumo de tabaco y que incluso si se sorprendiera a una persona lanzando una colilla de cigarro en playas, ríos o lagos se le podría cursar una multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales. Es decir, cerca de 280 mil pesos. ¿Por qué quisimos tocar este tema? Porque, como ya te he indicado al inicio de este contacto, Hugo, el otro día nosotros estuvimos hablando qué es lo que pasa con el consumo del cigarro, llevándolo a la línea de la emergencia sanitaria, porque nos sorprendió, por supuesto, lo que ocurre en las terrazas, por ejemplo, del lugar que nos encontramos, en Plaza Perú, donde ya en horas de la tarde aumenta el flujo de personas y muchos de ellos consumen tabaco en estos lugares, que si bien son en espacios abiertos, sí se generan ciertas aglomeraciones. Quisimos preguntarle a la gente qué opinaba de esta situación, si creen que se debería regular el consumo de cigarro en los restaurantes o pubs que tienen terrazas al aire libre. Te invito a que escuchemos sus declaraciones. ¿Prohibir fumar en las terrazas? Oye, yo fumo, pero no creo que lo deberían prohibir si es un espacio abierto y se supone que está organizado como para que hayan cuatro personas, hay un distanciamiento social. Yo soy fumadora, entonces no puedo mirar mucho al respecto porque a mí me beneficia fumar ahí, pero para la gente que realmente el resto le molesta, si uno tiene que ser empático, yo creo que sí deberían prohibirlo. O sea, si se saca, ponte tú la mascarilla para comer, ¿cuál es el problema? Que fume, está en el aire libre. Como lo mismo, si contamina él más que nada fumando. Pienso que no, porque restringir la libertad de las personas no me parece. O sea, yo no fumo personalmente, pero no, creo que debería mantenerse, siempre manteniendo el distanciamiento, las medidas. Ahí escuchábamos algunas opiniones de transeúntes en Plaza Perú, que hay algunos que creen que no se debería prohibir, que es parte de la libertad de las personas, que si pueden comer, ¿por qué no van a poder fumar? Hay otros que creen que de alguna manera también se pasa a llevar a quienes no consumen tabaco. Y si bien se avanza por una línea en el lado medioambiental prohibiendo el consumo de cigarro en lugares como playas, ríos y lagos, en la línea medioambiental, nosotros lo llevamos al lado también de la crisis sanitaria. ¿Y cómo podría afectar directamente el consumo de cigarro en la propagación del COVID-19? Conversamos también con algunos especialistas al respecto. ¿Qué creen ellos? ¿Se debería regular esta situación? ¿Y qué provoca directamente que una persona pueda fumar al lado de otra? Escuchemos las declaraciones del doctor Víctor Acevedo. Está demostrado que el humo de cigarrillo, como es un gas, se difunde y se dispersa muy fácilmente a través de los espacios fundamentalmente abiertos, porque a ello contribuye también el aire, que permite diseminar el humo. Ahora, el humo de cigarrillo es un vehículo a través del cual se movilizan todo tipo de partículas que están en el aire, ya sea el polvo ambiental u otros pólenes, por ejemplo, en la época de primavera-verano. Pero también las partículas virales. Por lo tanto, es muy importante que la ciudadanía, la población, tome conciencia de que por mucho que se está en espacios físicos abiertos, el humo de cigarrillo constituye un riesgo de transmisión del material particulado viral y desde luego, secundariamente, a que estas partículas virales puedan ser inhaladas por la población que en los espacios abiertos suele estar sin mascarillas, porque así se recomienda. En algunos países y también en Chile se está recomendando eso. De manera que la posibilidad de que la población se infecte a través de la aspiración, la inspiración de humo de cigarrillo disuelto en el aire, en el cual están contenidas partículas virales, es una posibilidad de riesgo altísima. Ahí escuchábamos parte de las declaraciones del doctor Acevedo que explicaba que justamente las probabilidades de que se pueda propagar de una mayor forma el COVID-19 con el humo del cigarro son ciertas. Sin embargo, no existe una regulación al respecto. Lo concreto hasta ahora es que por ley se puede fumar en espacios abiertos, en terrazas al aire libre, justamente. Hace unos días le preguntamos a la autoridad sanitaria con respecto a esta situación y lo indicaban así. No existe una regulación al respecto. Solamente se pueden entregar recomendaciones a los dueños de los locales para no incentivar el consumo de tabaco en las terrazas. Sin embargo, no se le puede prohibir a una persona sacar su cigarrillo y fumar en estos lugares. O sea, sí se le puede prohibir. Lo que pasa es que no se ha prohibido. Mira, el tema está súper interesante, Fernanda. Primero decir que en opiniones de gente que nos mostraste hay de todo. Hay gente que fuma y que está de acuerdo con que se prohíba. Hay gente que no fuma, incluso, de acuerdo a las cuñas que nos mostraste, hay gente que no fuma y no está de acuerdo con que se prohíba. Entonces, en opiniones de personas estamos claros que hay de todo. Ahora, el especialista nos dice claramente, estamos hablando de un broncopulmonar, estamos hablando de un broncopulmonar con más de, no sé, 40 años de experiencia tendrá el doctor Acevedo en la materia. El médico broncopulmonar, el especialista, nos dice que si estamos en una terraza con nuestro grupo familiar, estamos distanciados físicamente, vale decir, hay más de dos metros, ok, se cumple un requisito, pero si el grupo familiar de al lado está fumando y a mí me llega el humo de cigarro y esa persona que está fumando tiene COVID, yo tengo altísimas probabilidades de contagiarme de COVID. Ese es el tema. Y lo ha dicho el médico broncopulmonar, atención señora, señor, el profesional que hemos consultado nos ha dicho que si usted va a una terraza y la persona de al lado está fumando, esa persona tiene COVID y a usted le llega el humo de cigarro, existen altas probabilidades de que usted se contagie por COVID. Y efectivamente hoy no está prohibido, no está prohibido, pero sería perfectamente una posibilidad, digamos, de prohibirlo. Lo que pasa, Fernanda, es que estamos prohibiendo fumar en playas, en lagos, por un tema medioambiental, pero por otro lado, por tema sanitario, donde tenemos la pandemia no se está prohibiendo, no se está regulando. A lo mejor incluso podríamos generar, o la autoridad en realidad debería generar alguna disposición, que en la misma terraza exista un lugar específico donde estén arrinconaditos los fumadores para que no molesten a las otras personas. O de frente a prohibir fumar en terraza. Mira, nadie, y lo dije al inicio, Fernanda, la idea no es que tengamos que hacer una ley para cada cosa, digamos, pero si uno fuma, tiene que tener respeto por la persona que no fuma, es obvio. Y eso, como no ocurre, alguien tiene que entrar a regular el asunto, Fernanda. Exactamente. La idea es que se pueda generar conciencia directamente a la ciudadanía. Si es que no existe la ley que lo prohíba al respecto, es que la misma ciudadanía sea consciente de lo que ya escuchábamos en palabras de un especialista, de un broncopulmonar. Esto puede afectar directamente a la salud pública, se puede propagar el COVID-19 de esta manera. Sin embargo, se va a entender, y así lo dijeron también las autoridades, que las personas que andan en la calle andan porque no tienen el virus, no tienen COVID-19. Sin embargo, eso no se puede asegurar en un 100%, no sabemos si alguien está sentado en una terraza y es asintomático, por ejemplo, y no se da por aludido, evidentemente. Entonces, la idea es que si no existe la ley en específico, la idea es que la misma ciudadanía, y así lo indicaba también el doctor, se genere esta conciencia para evitar el consumo del tabaco en estos espacios. Se avanza muy bien en lo que respecta al área medioambiental con el proyecto de ley que yo ya les he indicado al inicio de este despacho, pero quisimos llevarlo un poquito más allá con respecto a la situación sanitaria que se está viviendo en estos momentos, no solamente acá en Concepción, sino que a lo largo de nuestro país y en muchos países del mundo. Sí, teníamos la duda sobre si el coronavirus podía eventualmente traspasarse a través del humo de cigarrillo, y el especialista que hemos consultado con amplísima experiencia, nos ha dicho que es altamente probable que se ocurra. Por lo tanto, señor a señor, caballero, señorita, joven, se va a ir a una terraza hoy día en la tarde, o mañana viernes, las terrazas los viernes se llenan, y alguien está fumando al lado, pídale que no fume, así evitamos un nuevo contagio. Efectivamente, y además que tenemos una cifra negra en el número de contagios, no sabemos en realidad cuántas personas pasan teniendo coronavirus y no las detectamos nunca, hay una cifra negra. Sabemos los positivos a los que se les hace PCR, pero efectivamente, no sé cuánto es el porcentaje, ya me olvidé, pero se dice que de las personas que se detectan positivamente con coronavirus hay un porcentaje de un tercio más o menos más que existe la posibilidad de que tengan el virus y que nunca lo detectemos. Muy bien, Fernanda, ahí está clarito el tema. Por supuesto, en la edición central de TV Noticias vamos a estar con un completo análisis de esta circunstancia, que para mí es muy novedosa y es interesante que se dé a conocer la opinión pública. Muchas gracias. Que esté muy bien, Hugo. El fin de semana hubo una fiscalización muy intensa y en el sector de la Plaza Brú. Esto no se trata, yo no quiero que esto se entienda como que estamos diciendo aquí que deben cerrarse los lugares. No, en absoluto, en absoluto. Los restaurantes han sufrido muchísimo, los pavos han sufrido muchísimo. Deben abrir, pero deben abrir en condiciones que no generen aglomeraciones, en condiciones que no generen más circulación viral, como por ejemplo el tema de los cigarrillos. Por eso quisimos poner el tema encima. Deben trabajar, deben tener la oportunidad de trabajar, pero con seguridad. Ya, vamos a otro tema.